Bueno, hoy yo traigo un entrenamiento con Roberto Leal, pero me duele un montón el cuello y no sé si voy a poder. Bueno, pero aprovecha que hay gente viéndolo, ¿no? Y enseña los estiramientos que tú haces para el cuello. ¿No usas el fisio digital de Blue Ayuda Sanitas? Me contaste que era un fisio en el móvil que te corregía a tiempo real las posturas con inteligencia artificial, pero quiero verlo. Venga, mira. Da el paso a la medicina digital con Blue Ayuda Sanitas. ¡Gracias!